Y después tenemos esta banalización reciente, la verdad que a mi juicio es lamentable, de un médico que se llamaba Fernando Pugliese, que falleció hace poco, que empezó a hacer unas esculturas hiperrealistas que gozan de popularidad. Al vecino de Buenos Aires le encanta y se desviven por fotografiarse en este tipo de esculturas. Yo la verdad que estoy azorado. Por suerte pararon, pero Pugliese tuvo como mérito haber hecho una ciudad enteramente como una especie de réplica de Jerusalén que está en la costanera norte por su amistad con el cardenal Bergoglio. Y entonces, Tierra Santa, gracias. No me acordaba el nombre de un lugar tan horrible, pero Tierra Santa donde, cada turista del interior se llena y aparece una, yo vi una cosa, les cuento porque es increíble. Habría que editar el video, pero lleva mucho trabajo también. La cruz se eleva, hay como un ascensor donde se levanta la cruz en un momento en el Golgota. No sé, me parece una banalización extrema de quienes tengan fe de lo que es la pasión, ¿no es cierto? Un Disney más precario, más modesto. Si fuera un Disney, pero sí, es como un Disney, un parque temático y la ciudad se fue transformando en un parque temático con estas esculturas donde el hiperrealismo está mal planteado porque hay un hiperrealismo en escultura que lo vas a ver en las capitales europeas, en Londres. ¿Cuánto menos esto empezó a...? ¿Las otras estas empezaron a... A fin de los 90 y principio de los 2000. Y bueno, hay muchísimas. Y después hubo quejas, pero hay un hiperrealismo de calidad. Acá hemos dicho suspender el juicio de valor. Pero una cosa es el hiperrealismo de Pacotilla. Habían hecho una escultura de Bergoglio que, bueno, ahí no la pudieron sostener. Se puso ahí al lado de la catedral. La tuvieron que sacar por pedido de Bergoglio porque ya era mucha la caricatura. La sacaron. Pero vamos a encontrar toda una población de estas esculturas. En la costanera sur están los deportistas que me parecen un poco mejor ejecutadas, aunque también tengo amigos que las critican duramente. Pero también hay... Sí. Yo quería hacer una pregunta porque si estos monumentos, digamos, hoy en día se terminan transformando como el hito de la ciudad, que van a ser turistas, que van a la gente de otras partes y se salgan las fotos, ¿cuál sería el problema? Está muy bien, está bien esta pregunta. Es lo que hubiera preguntado Robert Venturi o Charles Moore. ¿Cuál es el problema? Pero no tiene nada de malo. No tiene nada de malo y gusta a la gente, sí. Es más para todo. ¿Para quizás? Perdón. No, no, no. Hasta quizás... Yo entiendo que quizás no tienen tanta historia o no son memorables, pero quizás hay más gente que saca fotos con este monumento que con el monumento a mí este. Bueno, está muy bien tu comentario. Está muy bien. Es parte de la identidad también, ¿no? Porque la identidad porteña... Está muy bien tu comentario. ¿Para recorrer el camino? Por supuesto. Pero a mí me parece... Yo te doy mi perspectiva. Tu perspectiva está muy bien, tu comentario es motivo de debate. Lo hemos discutido mucho. Para mí me parece una banalización del espacio público, me parece un gesto de mal educar al público. En vez de poder educar al soberano, lo degeneramos, porque les decimos que esto es estéticamente bello cuando ves un mamarracho desde el punto de vista de la construcción, de lo estético y de lo técnico. ¿No es cierto? Hay anomalías en cuanto a la construcción de la anatomía y escultores que han estudiado muchos años anatomía que saben hacer esculturas hiperrealistas. Te quiero poner otro caso extremo de una escultura hiperrealista hecha el monumento a Raúl Wallenberg que está en Tagle y Avenida Figueroa del Corta. No lo traje acá lamentablemente a colación, pero después lo vamos a montar. Es un monumento hiperrealista fascinante y da un cuidado anatómico, un cuidado de las proporciones. Cualquier escultor sabe que vos no podés hacer una figura uno a uno porque te queda como un enano. La proporción generalmente es un 50% mayor. Y otras cuestiones relativas al mantenimiento de una escultura en el espacio público. Los materiales no nobles, usar resinas muy baratas, muy económicas, que son cascaritas. Bueno, hay muchas cuestiones que yo te podría mostrar otros ejemplos que no tengo acá a mano. En Caminito han hecho estragos. Y eso tiene que ver con la educación al soberano porque ahí me pongo un poco en el rol del pedestal del arquitecto como decíamos que no hay que ser. Pero un buen escultor educa la mirada. Ahora, si estamos dándole Tinelli a la gente, a la gente le va a gustar Tinelli. También, puede plantearse el problema. ¿Y qué problema hay que le gusta bailando por un sueño a la gente? Ningún problema. Pero poco a poco, bueno, va trastocando la mirada sobre lo que es la cultura y tal vez tengan razón quienes dicen que está bien ver a Tinelli. Si tengo ganas de ver a Tinelli, ¿por qué me tengo que poner a ver un documental sobre la vida de Rodin? Tal vez tengan razón. La gente necesite más de este tipo de monumento y no del otro. Pero bueno. Profe, quizá hay un monumento por ejemplo que mencionaba recién acá en el microcentro de Rojo que está vandalizado. Sí. Y la subiendo está en condiciones que la verdad ni siquiera son respetuosas para las personas que están siendo monumentalizadas porque están, digamos, como decía, vandalizadas. ¿Y qué se prefiere? ¿Ese monumento que no lo mira nadie, que el brazo lo tiene que esquivar? O, yo entiendo la verdad, pero es el caminito o sea, hay otra situación en la que hay monumentos, van turistas, esos turistas se sacan fotos, le dan trabajo a la gente, se generan un contexto mucho más próspero a nivel urbano que un monumento está muy bien, está bárbara tu reflexión, tu mirada está bárbara, lo que decís vos lo piensan muchos y no digo que esté mal sino que es motivo de debate, el monumento a Roca lo hizo el escultor más importante del Uruguay que es Zorrilla de San Martín, tiene una construcción vinculada al academicismo, tal vez ya no se vea más, está vandalizado por una mala lectura, un relato que se ha construido en los últimos años sobre la conquista del desierto que es para discutir en otro foro, es un gran monumento hecho con materiales nobles, hecho de acuerdo al cuidado del arte, este tipo de monumentos yo no sé si va a perdurar a lo largo del tiempo, pero bueno, eso lo dirá el futuro. Yo me estaba acordando de algo a raíz de tu comentario, de en una época que se podía viajar un poco más, estaba en Viena en un hotel de Poca Monta y la señora que hacía la limpieza me informó del festival de Mozart que se estaba haciendo en tal noche en tal lado y que después fui y a las dos noches vuelve la señora a limpiar la habitación y me hace un comentario crítico, que yo era un ignorante, me sentí una hormiga al lado del comentario que me hizo sobre tal o cual instrumentista esta señora que limpiaba la habitación, entonces, ¿por qué voy a esto? a que educar al soberano implica que cualquier persona por humilde que sea su actividad o su origen tiene la posibilidad de apreciar lo que es una sinfonía, lo que es un Beethoven, lo que es un Mozart en nuestro medio, cada vez tenemos menos gente que tiene esa posibilidad y cada vez más gente que se va a tomar como modelo que esa arte es esta cuestión y tal vez ese sea el camino nuestro, tal vez ese sea el camino, ir a comprar artesanías de plástico a caminito, llenar de turistas, de gente que va a ver una chica bailando tango que más parece, discúlpeme la cuestión porque también se debate en el mundo del tango, más parece un espectáculo pornográfico que es una verdadera danza de tango pero atrae un montón de turistas alrededor, tal vez ese sea nuestro camino, es un tema para debatir, tal vez ese sea nuestro camino, el camino de llenar de esculturas epoxi, no gastar más en gente que sepa tallar el mármol, no gastar más en gente que sepa fundir el bronce, no formar en nuestras academias de bellas artes más a la gente que aprecia a Grecia o a Roma, sino que estudien los gags de Olmedo, no sé, supongo que tiene que ver con un cambio cultural, pero te quería decir otra cosa, apoyando tu postura, porque estamos planteando un debate, que uno tiene razón y el otro no, todos los puntos son válidos, tienen sus puntos válidos y sus puntos débiles, pero te cuento cuando se abrió la Chacarita, que eran reticentes a que vayamos con alumnos, que vayan turistas y ahora están abriendo el cementerio, me invitaron a una primera recorrida, el otro día, hace poco, y me llevaron a dos lugares que había nichos, me llevaron a ver el monumento a Gilda, que es Gilda, parece que es una señora muy importante, que murió trágicamente, y que es un nicho en una galería oscura y que tenía flores de plástico, y ahí todos los turistas sacando, bueno, ese es uno, segunda estación, se lo van a tomar a peor ustedes tal vez, me llevaron a otro nicho que era solo, sin flores de plástico ni nada, que era el de Cerati, que es donde van multitudes, bueno, y esos dos lugares fuimos, y bueno, después de la segunda visita fui a lugares que me parecían pertinentes, ¿no?, a la Sociedad de Socorros Mutuos de Christophersen, que es un monumento ecléctico gigantesco, a las galerías subterráneas, donde Clorindo Testa hizo algunos ornamentos, fuimos a otros lugares que me parecían relevantes desde el punto de vista artístico, arquitectónico, pero los dos primeros lugares que me llevaron, bueno, pero acá quiere venir la gente, hubo un escultor padre del hiperrealismo, que lo muestra un hiperrealismo norteamericano, porque el hiperrealismo de la década de 60 en Estados Unidos, los grandes maestros del hiperrealismo tienen monumentos, y hay uno de dos turistas, muy famosos, de Manuel, en cualquier historia del arte universal lo vas a ver, que están dos turistas norteamericanos como mirando azorados Europa, era cuando el dólar fuerte en la posguerra llenó de turistas norteamericanos Europa, esa ignorancia frente a la historia que planteaba la crítica de este, después lo vamos a poner en la edición, está esa discusión aún vigente. Yo quería avanzar con una cuestión que también, a medida que el estilo internacional, o sea, el movimiento moderno, se va posicionando en la posguerra, en la segunda mitad del siglo XX, también la escultura, el complemento, más adecuado para el entorno del estilo internacional, va a ser la escultura geométrica. El espacio público se va a empezar a poblar de esculturas basadas en acero, hormigón, en materiales propios de lo que es la abstracción geométrica y la abstracción orgánica de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, también se va a mutar el entorno de las ciudades. En nuestro caso, como hemos dicho, en menor medida porque en general las esculturas abstractas están concentrados en determinados espacios, ¿no? Como dijimos, la recoba de posadas, como dijimos, el parque de la memoria y demás. Es interesante que ustedes también puedan apreciar que estas mutaciones en la ciudad se pueden hacer de un modo o de otro. Yo pongo el caso de la Plaza Murillo, donde están los protomártires de la independencia boliviana. Ustedes saben que Bolivia tuvo un despegue muy acelerado en los últimos años, independientemente de lo ideológico, ¿no? Tuvo un despegue económico muy acelerado y entonces esta es la famosa torre de Evo Morales, la torre donde vivía el presidente anterior, ¿no es cierto? Que fíjense cómo se trastocó todo el casco histórico de La Paz. La verdad que es un caso caricaturesco, ¿no es cierto? Ustedes van a encontrar en La Paz un estilo internacional muy atípico, muy poblado de vidrios coloridos y van a aparecer estos trastocamientos del espacio público. Está bien, nosotros no podemos decir mucho porque detrás de la catedral ustedes van a ver emerger la torre del Banco de Galicia también, ¿no? que fue también una transgresión muy fuerte a la skyline del casco de la city bancaria. Pero estos son también cambios, mutaciones que se pueden hacer de un modo o de otro, de un modo respetuoso del casco histórico o de un modo invasivo, ¿no es cierto? En el caso nuestro de la Plaza de Mayo como les decía también tuvimos un avance que no del todo respetuoso del casco histórico. Pero bueno, uno puede decir son épocas que cambian como decía Clorindo Testa la ciudad cambia es bueno que se demuelan antiguos edificios pero bueno hay distintos modos de ir conservando también la memoria histórica. ¿no? Bueno, después vamos a ver otras cuestiones caricaturescas de cambiar de entornos hacer una réplica como se ha hecho la réplica de la Plaza de Mayo en la provincia de San Luis en La Punta que es una práctica que están desarrollando ahora en China ¿no? réplicas de ciudades europeas en China ¿no? como para no tener que tomarse la molestia de irse hasta Europa en China se están planteando también réplicas. En Corea del Norte ¿no? donde no hace falta debatir mucho también hay un barrio plenamente historicista con distintos estilos en Pyongyang muy interesante donde el principal referente es ese hotel con forma de pirámide de Keops ¿no es cierto? pero en todo el entorno también van a ver como una falsificación no sé si decir la palabra falsificación porque es cuestionable pero hay réplicas también de estilos del pasado en pleno siglo XXI. la cuestión del entorno es una cuestión que no es nueva por supuesto que no es nueva cuando vemos el tempieto de Bramante en Montorio vamos a ver que está también como en una caja totalmente encerrado ¿no? entonces la cuestión del entorno de los monumentos es una discusión que viene desde siempre ya lo hemos visto desde los antiguos griegos cuando hemos visto la diferencia entre el templo griego y el templo romano que contempla un entorno urbano yo digo hay formas de hacer las cosas de un modo o de otro yo recuerdo haber estado en una pequeña población de la provincia de Alicante en la comunidad autónoma de Valencia y hay un pueblito en donde se han planteado barrios respetando el entorno de la inmigración de origen entonces hubo un alcalde que en Crevillén armó le encargó a este escultor Miguel Ruiz Guerrero que haga toda una serie de monumentos vinculados también a la tradición judía y a la tradición árabe porque había inmigración reciente de origen norafricano me pareció muy interesante el tratamiento del entorno tomando en cuenta en estos barrios sociales estilos que corresponden a la comunidad de origen de estos inmigrantes también la crítica arquitectónica puede decir esto también es hacer una especie de historicismo fácil de donde viene cada pueblo y caer en esa frase abominable del presidente Alberto Fernández que los brasileños vienen de la selva y los tales otros vienen de los barcos esas simplificaciones extremas que decir porque vengo de inmigración del norte de África voy a venir exclusivamente de una zona donde predomina el arte mosárabe ¿no es cierto? es una simplificación pero bueno se ha logrado un buen entorno un entorno amigable un entorno peatonalizado ¿no? recién en el descanso hablábamos con otra profesora de las multas que le llegaron por andar en auto en el casco histórico de Turín entonces donde vemos que en las ciudades europeas ¿no? la calidad de vida se registra por la posibilidad de caminar ¿no? de andar en auto que es una cosa obsoleta un artefacto obsoleto del pasado bueno entornos entornos que en nuestra ciudad se da esta mistura esta mezcolanza que hay quien le ha llamado Pevner en otra época el baile de máscaras ¿no? ir como a un baile a un carnaval donde cada uno va disfrazado de un estilo distinto eso es muy propio de nuestra ciudad pero bueno está en el futuro de la arquitectura y del urbanismo estudiar cómo se trabajan también los entornos como a un baile de máscaras donde se trabajan y de la variedad Gracias por ver el video.